Se va a practicar una rueda de reconocimiento sobre algunos elementos que pertenecían a la víctima y que podrían haber estado dentro del vehículo por parte de su familiar. ¿Elementos personales solamente de cabeza estamos hablando? Sí, sí, estamos hablando de elementos que pertenecían a él, que estaban sobre su automóvil, algunas herramientas, un compresor, un anillo, hay algunos elementos más también. Y bueno, hay otras pruebas que se están practicando en este momento, que tienen que ver con extracción de sangre y ADN a los imputados, que se ordenó aún de forma compulsiva por parte del juez de garantía y las pericias sobre los elementos de comunicación, los teléfonos, que le fueran secuestrados a ellos. ¿Qué significa todo esto para la causa? Y bueno, esto son pruebas que vienen a apoyar la autoría material que se les imputa a ellos. Hoy, con un grado de probabilidad, bueno, cuando lleguemos al juicio por jurado, seguramente el jurado, con todos estos elementos probatorios, va a emitir una condena. Claro, también va a pasar por juicio por jurado esta condena. Sí, por el tipo de delito que se atribuye, que es homicidio calificado por el concurso premeditado de personas. Y ahora se acumula a esa causa una causa por tentativa de homicidio. Así que estamos superando los 20 años de pena que prevé el juicio por jurado para constituirse. Con respecto a los detenidos, ¿podría haber un tercer detenido? Por el momento no. Por el momento, con el aporte último probatorio, entendemos que está cerrada la imputación sobre las personas que están hoy detenidas.